Después de nosotros viene el festejado para que se vaya preparando Sonidos y bonéis Bien, estamos a la Osa y Cana, mi compadre Freddy Está llegado de Barcelona, allá en la madre patria, España y olé Mi compadre Freddy, y toma la banda de Superstar, claro que sí ¡Vámonos! No me dio señor Jogos, ¿por qué lo digo? ¡Rincón, Jogos y 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 Jogos. Para la gente de Consolidero, mi gran amigo Valdés Nos vemos mañana a rato en la Rústica El domingo en la Colonia del Sol El martes en el Salón Caribe El miércoles San Martín, Luis Quirucan El jueves estamos con la gente de la ciudad de Pachuca con Samurai y el Barraco El viernes también estamos en Pachuca con sonido Williams El sábado nos vemos en San Nicolás con Tepeto, Luca Y el domingo 17 nos vemos allá con la gente de Ayotla ¡Vámonos con este tema, jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Dedicado para Bruno y Jair cuando estaba delgadito ¿Cómo le gustaba este tema? ¡Vámonos con este tema, compadre! El proyecto llamado Palpa Mi amor Mi amor Para la famosa parca Desde los pandiones más celestrosos Hoy abriré las puertas de mi corazón Ya viene el festejado Y te entrarás como entre el sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé Lo comprobé por ti, mujer ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ven a ti este mayo! ¡Jámate, chica! Pero mi vida cambiarás, no ves que quiero Estar sin hogar, mi vida, sí, yo lo prefiero Como en un sueño El nombre es dolar 18 Y la razón tú me darás Miro, quiero, miro, llero Yo seré un hombre sin suerte En cuanto canse, mi llero Amor, 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 amor Así lo quiero Amor, amor, amor Amor, 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 amor ¡Felicidad! 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 Solo pido que me creas Algo por mí, algo por ti ¡El tapagotchi! ¡Felicidad! 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 Tan solo penas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo tú no estás presente En todo el que para los besos sin besos El mundo entero Pero con procesador Que nada vale Pero con procesador Esa ternura es la intensidad Hoy abriste a mi carnaval Ahí está Paranasi Es como el oble entra Tu amor es puro yo lo sé Lo comprobé por ti mujer Y encontraré feliz Eternamente Amor, 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 amor Así lo quiero Para los que le aviso Bárbacos 12 Para Charlie y el elegante Solo pido que me creas A lo por mí Por el tiempo que no Dime que sí ¿Para qué? El iguano de la estrella Ese caña Tan solo penas Tres Y en mi mente Peluchín Si por algún Saca, Peluchín, saca Estás presente Te pido quiero recorrer Para el Oscar Que nada va El Valdés El Burra La ternura es la monta Hoy abriré las puertas De mi corazón Para Chulis Noel Para Alfredo Coria Te regreso a la pantalla Alfredo Coria Lo comprobé por ti mujer Y el socio Felicidad Ah, ya no, ya Una mente Amor, amor, así lo quiero Amor, amor, amor Amor, amor, amor Por ti me muero Para el lujo Ese niño Comenzar a lucir Solo pido que me creas Hasta por mí Para Beto Panzotas Por el tiempo que nos queda Y Giovanni Ahí van, ahí van, ahí van Y el choche Aparecen los brazos La nueva generación Ay, 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 ay ¿Quieres? No solo penas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo Vamos a bailar las puertas de mi corazón Para Julián Yo quiero recorrer Y todo Club Miami La combinación Perfecta Esa ternura, esa bondad De copos de rumba muere Para Erika Yadis Y toda la gente de estrella Tu amor es puro, yo lo sé Lo comprobé por ti, mujer Lalo, Lalo, Pete El Nero Escuris Rocarrolero Amor, amor, amor Así lo quiero Toda la gente de sonido Sabon, eh Por ti me muero El niño que baila chulo Solo pido que me creas Hazlo Por mí Hazlo Por ti Por el tiempo que nos queda Toda la mata de Zarracucín de Catebé Sonido cachondo Bueno Y la gente de cocinando el ritmo Tan solo penas reinarán aquí en... Se llaman las puertas de mi corazón Si por algún motivo tú no estás presente Mi compadre Julius lo es El mundo entero y demostrar Que nada vale si no Todos los inseparables de la noche Vamos a bailar Vamos a bailar Se llaman las puertas de mi corazón Se llaman las puertas de mi corazón Por amor, amor Así lo quiero Cintia y Alondra Amor por ti me muero Toda la gente de Sagitario 6 Vamos a bailar Yo no quiero que me creas Hazlo 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 Por ti Ándale Yadis Para Monse Sí Y la combinación perfecta Juli Y Montserrat Y la gente de Club Miami Que venga mi maestro Si por algún motivo tú no estás presente Y la gente de Chiqui Te pido quiero recorrer A ver los compadre Pai Gracias Esa ternura, esa bondad Hoy abriré las puertas de mi corazón El Scuddy El Pepperes El Menú El Menú Tu amor es puro Y el Niero Los Júquers Hazlo para los que de Grizos Para mi compadre Z Es de Chiqui Amor, 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 amor Pásame ese veto Para discos el Niñote Amor, amor, amor Unos arragos Si me muero Oh La Comandante Ari Prenda Romera Y Cachonda Por el tiempo que nos queda Dile que sí El Niño No es en el dúo Ah, perdón Candeloso Amigos Amigos